El vicepremier chino Wang Yang visitó Nepal el martes durante su estancia. Wang mantuvo conversaciones con el vicepremier ministro de Nepal, Pihai Kumar Kakshadar. Ambos acordaron ampliar la cooperación bajo el marco de la Iniciativa China de la Franja de la Ruta. Wang instó a las dos partes a incrementar el comercio y la inversión, impulsar el turismo, aumentar la conectividad y mejorar la cooperación en el sector del petróleo y el gas, la electricidad y la energía no contaminante. Por su parte, Akhtar expresó su gratitud por la asistencia de China y señaló que Nepal está dispuesto a proporcionar un mejor ambiente de inversión para las empresas chinas.